Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el Mirador Cañón del Jaguar en Huachochitl, Chihuahua. Es un lugar majestuoso y muy bonito. Acompáñenme a ver qué tal está este maravilloso lugar. Hola amigos, ¿cómo están? Dani Dávila de nuevo. Estamos con otra chica más emprendedora aquí en Huachochitl, con una maravilla de belleza que tenemos aquí al fondo, con María Cruz Paz. Me da mucho gusto aquí en el Mirador Cañón del Jaguar. María, cuéntame, ¿cómo inició este proyecto? Bueno, nace a raíz de mi familia. Todos los íntegrados, mis hijos, que son dos hijas, son hijos. Nace a raíz de... Y hace muchos años. Y hace años, pero últimamente hace dos años apenas entendemos este pueblo. Y el nombre de Cañón del Jaguar viene porque aquí hay jaguares. No del norte, no de la parte del sur, ¿verdad? Sino que de aquí, de aquí de la zona serrana. Es un jaguarundi más que nada. Eh, yo había escuchado eso. A alguien de por aquí le pregunté y les dije, oye, yo había escuchado... Pero yo lo había escuchado como jaguarundi. Así lo había escuchado. No se ve en el nombre. Ya lo estoy escuchando bien. Pero yo lo comenté con alguien de aquí y me dicen, ¿estás loco o no? Pero vine en camino o no recuerdo, pero con alguna persona platiqué. Me dicen, no, no sé de qué me estás hablando. Y me lo están confirmando. ¡Qué padre! ¿Cómo son? Sí, son color naranja. Poquito más alto que el puma. Porque tenemos aquí en el mirador, aquí en el cañón, hay mucho huma, hay oso, hay venado, hay conejo, hay lobo. El lobo gris dice que está ya extinto, pues no es cierto porque aquí hay, aquí han subido hace días. Oye, ¿qué más le ofrecen a la gente, al turismo, para que venga aquí? Pues ahorita, ahorita como apenas empezamos, estamos, ahorita tenemos unas plataformas para acampar y las tenemos un poquito elevadas del suelo porque hay mucha víbora de cascabel y hay muchos otros reptiles que son venenosos. Entonces, pues por eso, más que nada por eso, ahorita tenemos esa área protegida, está protegida un poquito para eso, para que la gente venga y con más confianza ponga su tierdita de campaña. Ahorita tenemos abiertos un sendero, aquí está mi izquierda, a mi derecha, el sendero colibri, porque hay mucho colibri. Y este sendero va a dar hasta el río, un río muy bonito. Y acá para el lado izquierdo tenemos otros miradores, el mirador del halcón, porque hay mucho halcón para allá. Y para el lado sur, pues ahí están los miradores principales, los dos miradores principales, que es donde comienza la barranca de la Sinforosa, con 1830 metros de altura. Entonces, pues es un clima semi-tropical, más que nada. Yo estoy encantado con el clima aquí, la verdad, les digo a todos, incluso se me hace muy gracioso que la gente dice, ¡Ay, el calor! Y yo, no, el calor está delicioso, porque vienes aquí y creo que con Luis platicaba que, sí, o sea, te acaloras, da el sol, te acaloras, pero te pones unos segundos, unos minutitos bajo la sombra y recargas batería luego, luego, por lo rico, por el fresco. O sea, el clima está especial aquí para todos en esta temporada. Sí, tenemos mucha roca alta, muchos cañones para alpinismo, para rafel, para todo eso. Entonces, pues ahorita no hay nada de esto, pero en un futuro, pues es nuestro enfoque. No, pues es que el lugar está hermoso y está muy explotable para invitar a la gente que vengan y conozcan aquí tu negocio, el Cañón del Jaguar. Está padrísimo. ¿Por dónde, cómo pueden llegar para acá? Llegando ahí de, a la ciudad, el puro centro de la ciudad, a agarrar por la calle del periférico y luego del camino viejo a las inforos, son 10 kilómetros. El puro centro, el puro centro, son 10 kilómetros más, y nosotros queremos darles este lugar sobre interés, en ese aspecto. Dejamos su acción. Sí. En ese aspecto, sobre todo, porque por la tala de árboles tan arraigada que está aquí, nosotros aquí no preocupamos nada de eso. Claro, se cuidan todo. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, María, la verdad, por habernos contado la historia de este lugar. Está maravilloso, el fresco riquísimo. Me está pegando ya estoy, así que, ay, qué rico la verdad. Yo creo que la gente que vendrá aquí va a entender lo que estoy diciendo y se van a dar cuenta de lo maravilloso la vista. Yo estoy encantado aquí con las vistas. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de entrevistarte, para transmitirle a la gente que es este lugar. Y que vengan y conozcan y se den la oportunidad de conocer esta parte de la sierra. Esta economía ya está por reactivarse después de esta situación que pasamos, por el virus que a mí no me gusta nombrar. Pero, pues bueno, amigos, los invito a que vengan y conozcan toda esta parte, que vengan aquí y se tomen el tiempo de caminar, de sentir, de ver la vista maravillosa, para poder relajarnos y olvidar todos esos pendientes que nos traen locos siempre con la cabeza loquita, ¿verdad? Muchas gracias por haberme dado la oportunidad. Aquí los esperamos, ¿verdad? Con los brazos abiertos, porque es un hermoso, hermoso lugar donde pueden venir a mirar la luna, ¿verdad? Cuando está llena es una cosa hermosa. Así es, así es. Y de hecho me he percatado de eso, la verdad. Muchas gracias, María. Amigos, esta cápsula llegó al final, ya saben, pueden venir para acá a conocer estos lugares y esta cápsula terminó. Nos vemos en la siguiente. ¡Babá! Los invitamos para que vengan a practicar el rapel. Ok, está muy padre para que vengan y hagan ejercicio. Yo ya lo experimenté un poco por aquí y está genial, la verdad, el rapel. Vengan, amigos, para que vivan esa experiencia. ¡Babá! Bueno, amigos, pues vamos a recorrer el Cañón del Jaguar. La verdad es un lugar que me fascinó. En lo personal sí quiero tener la experiencia de venir y acampar aquí. Aunque cuentan que es algo peligroso, pero pues el lugar lo están adecuando muy bien para todos los turistas. De hecho, lo tienen muy bien cuidado, está muy bonito y pues tiene muchas cosas muy padres que la verdad yo nunca había visto. Este, árboles que nunca había visto, miren, por ejemplo, ahí tenemos la piedra del elefante que le llaman aquí. Que si se pueden dar cuenta, si le toman forma, si tiene como una formita como de elefante y pues se ve muy padre. Y pues aquí vamos a subir a las plataformas que nos comentó nuestra amiga María, donde es donde acampa la gente. Se fijan, está ahí una casa de campaña ahí arriba que es donde la gente se queda. Miren, o sea, qué extraño esas ramitas también. Pues yo nunca había visto algo así, entonces, pues para mí fue algo muy, muy padre, la verdad. Y pues seguimos recorriendo y pues vamos a seguir subiendo. Vamos a recorrer hasta llegar al Cañón del Alcón, creo, o algo así. Y pues vamos a seguir caminando y vamos a seguir viendo qué tal está este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!